¡Hola, hola! ¡Qué bueno que me acompañan! Les presento a las Cry Babies. Son unas ternuritas de bebés. ¿Ya conocen a Lea, a Connie y Lala? ¡Pues vamos a verlas! ¡Aquí está Lea! ¡Miren su trajecito de leopardo! ¡No es genial! ¡Me encantan sus grandes ojos y su larga cola! ¡Y miren a Connie con su traje de conejo! ¡Sus orejas son lo mejor! ¡Es muy divertida! ¡Wow! ¡Lala es una suave ratoncita! Su pancita es tan tierna y su cabello púrpura la hace ver tan linda. ¡Vean esto! Podemos abrir esta cubierta y rellenar con agua para hacer lágrimas. ¡Oh no! ¡Están llorando de verdad! ¡Y sus ojos se llenan de lágrimas! ¡Tranquilas Cry Babies! ¡No estén tristes! ¿Quieren su chupete? ¡No llores Lea! ¡Qué bien! Ahora están felices y eso me hace feliz también. Recuerden que ustedes también pueden disfrutar de las Cry Babies. ¡Hasta la próxima!